Se da la partida de la quinta del programa. Buena partida. Inmediatamente Constantino por dentro busca la punta. Por el lado de afuera lo hace Confeso que iguala y domina. Quedó Confeso adelante en el segundo lugar Constantino. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, se aprecia a Bato Cannon. Más atrás se ubica Chopin Ninja. A continuación, Andrei. Luego viene ubicándose Balutino. A continuación, marcha Abu Dhabi. Han recorrido de esta manera los primeros 300 metros con Confeso en la punta. Confeso marcha adelante en el segundo lugar Bato Cannon. En el tercer puesto, Constantino. En el cuarto lugar, Balutino. En el quinto puesto, Andrei. Luego lo hace Chopin Ninja. Luego mejorando, Bollour. A continuación, Griezmann. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 600. Y en la punta, marcha Confeso. Confeso adelante en el segundo lugar, Constantino. Y en el tercer puesto, Bato Cannon. En la recta final, en la punta, Confeso, segundo Constantino. Andrei se va colando por la baranda. Faltando exactamente 250. Dominó Constantino. Confeso quedó en el segundo lugar. Y en el tercer puesto, Andrei. Cuarto, Griezmann. Último 100, Constantino en la punta. Constantino ha sacado dos cuerpos de ventaja. Y ganó Constantino. En el segundo lugar para Andrei. Tercero, Griezmann. Cuarto, Chopin Ninja. Quinto, Confeso. Luego, Balutino. Más atrás finaliza, Mr. Joy. A continuación, Batocano. Luego, Abu Dhabi. Boyur. Gana la quinta carrera del programa el número ocho, Constantino. Con Carlos Trujillo que hace doblete.